3 meses Lo más hijo de puta de todo es que yo pagué ya un mes de esa rienda pagué un mes en donde estaba antes abajo de María Alejandra Nah me va a tocar pagar otros 15 días más Este servidor está vuelto verga o sonidas mías No, me salió bueno Pinté 100 pero no tengo ningún paquete percibido Abibés Abibés Spikes raros, María Sí, sí, en el juego está 7 Ah, sí, está como raro Creo que el contrato que femen no deja su para rendar, Dani Rango, entramos por la izquierda no por la ventana grande Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Ay, hijo de puta monte No sé Marica, ¿qué es? Spikes, tani, cuepu ¡Legó culo el arco, joda! ¡Chem! Bajé a un atrás suyo, Andrés Eliminado 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 Necesitas placa, Franco No El demonio se pararon bastante Me da que así, hue puta Es pepique Este es un demonio Papi A mí nada me detiene, huevón Ni el PENI No es puta mierda Nada Che Excepto una farra, una farra si me detiene Me acogaría para la mala Lleva Lleva Hardbit, ¿qué? Sí Joder la Stab, che Tengo un Stab, che Tengo un Stab, che No, no marca nada No, no, me voy a comprar el Lodo, pues Tiro plata, 4.000 Uy, Marika, que ha hecho ese poco de plata que ustedes hicieron, huevón Marika, las supertos siempre tienen plata Uy, 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 uy Para tirar el LB solo por si acaso Tú qué querés Tú qué querés Tú qué querés Que estoy yo viendo a viendo a viendo a Hosker todo el tiempo voy a mandar esos esas pequeñeces Es que nos hacemos una cronita Me da que estos son gulag, ¿eh? Tiramos el detrás Adelante 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 ¿Qué hacemos? No pasa tiempo Lo cerramos Sí Las vieron ahí Tengo aquí ¿Como tenemos guantes o no? Ok Ok No quería andar boleta Ahí llego El segundo UAV, el segundo UAV, el segundo UAV, el segundo UAV, ahí se están dando, se están dando Franco. UAB on fire. Este es Falcon 3-0, buen copy. Down el 1. Rematado. Está en tienda, por tienda. Sí, se están dando Franco. Pepe, ven aquí, Pepe, aquí tenemos algo. Voy contigo, voy contigo. Sin placas, uno adentro. Está en toque. Hay uno en segundo piso, hay uno en segundo piso. Lo toqué. Down el 1 acá. Me están dando el de la derecha, el de azul. Mata uno. Se tiró el de segundo piso, se tiró el de segundo piso. Siete metros. Pepe, ¿tú abriste puerta ahora? Sí, pero por debajo, por debajo. Dale Franco. Voy. Salimos, salimos, salimos. T-Wave. Vale. T-Wave, 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 T-Wave. Bueno equipo. Vale equipo. Vale equipo. Come Franco. Esperen, tengo que mirar las pastas, ya vengo. Compró placas, me reventaron horrible. Franco, te tiró plata. Sí. Venía purgente por... ¿Qué le llamo? Por bonjard. Chacha, tirame más placas. Por bonjard. Ay mi. ¡Au! Mi cabeza. ¿En este juego se permite el fuego amigo o no? No. Bueno, ¿y qué compramos en la tienda nada? Ahí está. Eh, UAB. Vamos por el contrato de bonjard. En bonjard había gente, todavía vieron. Un tipo completo de rap. Lo cogieron, lo cogieron. Lo cogieron. Lo cogieron. ¿Dónde estaba Toño? ¿Dónde estaba? Estaba aquí, estaba aquí. Estaba aquí. Lo podemos cerrar. Vamos por ellos. De nada. Vamos ahí porque yo ya. Ah, ese Toño está en fire hoy. Super agresivo. ¡Uy! ¡Ay marica! Yo soy el treto. ¿Pero Pepi? Creo que están acá. Moving. No, ahí no están todavía. Están más atrás. No los veo. Yo tampoco, man. Ya lo vi. Sin placas. Ahí lo marqué. Tiene la violencia. ¡Ojo Pepi! No me marca el heartbeat, marica. Y eso me ayuda. Sí, desaparece o close. Juego, Franco. De pronto se metió en un... Acá, acá, acá. Tengo una encima. 7.2 metros. Tengo una atrás. Sin placas, sin placas. No, sin placas. No, sin placas. No, sin placas allá. No le marqué. Voy, voy, voy. Hay uno del segundo piso. Segundo piso del hangar. Segundo piso del hangar, creo. Sí, sí, sí. Sí, segundo piso del hangar. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Sí, sí. Ven, 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 Toño. Ven, ven ahí. Sin placas, sin placas. Sin placas arriba. Sacha, ya la vi, Sacha. Acá vienen dos. Se bajó. No, 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 no. Muerto. Falta otro. Eran dos. Eliminado uno. Eliminado uno. Sacha, por aquí, por aquí. Por dentro de la parada, por dentro de la parada. Por dentro de la parada. Down, down, down. T-Y, 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 T-Y. Bueno, buen equipo. Viste, te dije que no venían, chacha. Sí, 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 papi. Sí, te la vacilaste. Me hiciste el call. ¿Dónde murió el otro? Aquí, aquí yo downé a uno. Mira. Me encontré tactical, Leo. Pero es que este juego es la verga, definitivamente, hijueputa. Yo soy la verga en él. Che. Compré un huevo, por favor. ¿Te gusta qué? Ey, marica, yo estoy sin placa, voy para la tienda. ¿Cómo están ustedes de placas? Cinco. ¿Reivieron ahí? ¿O el sol? ¡Eh, reivieron, 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 no! Oh, le pegué placas ahí por el edificio grande. Pero eso es otra tienda. Sí, sí, del lado de atrás. Espérate, yo voy a comprar placas. No ven esta nuevo. UAB. Compré un AB. Ya tengo. Tiro unas placas que quedan ahí. Yo estoy viendo placas. Que las quieras coger. Vamos. Ahí, marica, la zona, la zona, la zona. Vámonos en el carro entonces, vámonos en el carro. Recuerden por acá. En la zona. Papea el UAB, por favor. Marquen. Vámonos en el carro. La zona, la zona. La zona, la zona. La zona, la zona, la zona. En la zona, la zona. Y en la zona. Quedan al UAB, por favor. no mira mira hay uno aqui mira mira otra aqui esta no esta solo esta es la corona corona revesada son dos nada mas son dos nada mas no los veo esta policia esta en la estacion en la gasolinera por ghost antes de 30 metros vayan los dos y vayan juntos vale andro vale te va el otro llave para alla falta la corona uy marica hay una naipe en la tienda electrónico la corona esta malta mierda vale lo mataste es cierto androh mataste la corona o no ya la mataron le dije que en la tienda electrónico había alguien la tienda electrónico aqui hay gente ok un sniper flaca el sniper aqui aqui down down el sniper down el otro nadie tiene precision nada el objetivo es eliminar la monta el objetivo es eliminar la monta oh 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 pepi pepi si vamos a con la altura mejor si go 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 ah les di rico eso si fue puta mejor sigamos en el carro y metamos la zona que estamos lejos marica estamos muy lejos de la zona si voy yo no cogí ghost asi que las vamos no tiene bala de que franco no 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 se va a looteando bala ah ok no tenemos una tienda por aqui cerca porque tenemos un UAP si marica hey tengo trofi tengo trofi el carro tiene bueno igual forma tengo otro trofi creo que el cochinero esta aqui a la izquierda igual ven 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 estas ven van a cruzar no no van a cruzar no 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 Entra, entra a la zona primero Ah no, eso más, están por parque Están pasadiendo Tengo plata para un UAV No, eso más, están en la p*** mía Se bajaron el carro ahí Uy, ya están ahí en frente Estabiliza el carro, estabiliza el carro Me va a ir, me va a ir Ya voy, ya voy Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Nos podemos bajar aquí porque no tenemos conocimiento en la zona Chacha, guabe, todo esto está en un cojo Necesito tienda, marita Y hasta aquí a la izquierda Espárame, espárame, espárame Se están dando, se están dando en esa Atra mío, atra mío Se nos lo veo, marita Ahí está 42 metros de este lado, 42 metros de este lado 42 metros de este lado 26 metros 29, un equipo de 4 Un equipo de 4, tenemos que cerrarlo Sí ¿Por dónde, Andrew? Ya los vi, está acá al frente Uy, me dieron Escorte, escorte, escorte Va a tirar un trofe Ojo que pueden entrar por aquí también Ahí viene uno, downed Eliminado, cierro puerto Uno sin placas Downed Downed otro Tenemos que... Tenemos que pusharlos, marica Sí, sí, sí Nos podemos dejar que estaban en río Creo que, creo que efectimos Creo que efectimos Creo que efectimos No se hice uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Métete, métete Métete, métete Fierce Fierce El man va a comprar los anillos El man fue a comprar los anillos Gracias Ya, ya Creo que el man se mató solo, weón Uy, uy, uy Vieron, vieron, vieron Down, down, down Sin placas uno en la tienda Sin placas Se metió, se metió Te lo has encontrado de frente, Pepe Remata, remata el que está ahí Quiero meterlo aire Quiero meterlo aire Está arriba Está arriba Debe el aire Está aquí arriba Está aquí arriba En, 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 en naranja Están arriba, están arriba Nosotros ¿Vas a uno? No, abreaste Sí Acá hay uno Ey, ey El fire, el fire ¿Ya? Sí, güey Vale Vale Ven, marica, marica Ey, compré full UAB UAB, compré el UAB Viene un equipo del 4 Viene un equipo del 4 Primero, estacé a UAB Primero, estacé a UAB Primero, estacé a UAB Ahí está, ahí está Yo tiro un montón Tiro un montón Sigue, sigue Sigue, sigue Compré un munición box Tengo un UAB Acá son dos Acá son dos Acá hay más que la de gas Ey, no cayó Ojo, ahí Ahí está, lejos Lejos, lejos 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 Sacaba, sacaba Tenemos uno aquí, mimito Tenemos uno aquí, mimito Está arriba, está arriba Ahí, son tres, son tres, son tres, cuatro Se lo encontraron, se lo encontró Toño Se me tiró por aquí Toño Vienen a pusharme de todos lados, necesito ayuda Estoy aquí contigo Aquí está Está afuera, está afuera La calle Está un tiro Estoy replaqueando Estoy eliminado Eliminé uno Está violado Te ando, te ando, te ando, te ando Te ando, te ando, te ando Te ando, te ando, te ando Te ando, te ando Te ando Lo volví a down ya Lo volví a down, lo volví a arriba Muerto Creo que ya Está a uno, pila Me atras, arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Downed Re, re, re Debe tenerse el rey, ahí Debe tenerse el rey Se revió, se revió arriba, se revió arriba Le tiró precision, le tiró precision, le tiró precision, le tiró precision para que se tenga que dar Aca, aca, aca Da una, da una Buenisima Buenisima Llevado un hielo de arriba Viene un carro, viene un carro C4, 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 C4 Arriba, arriba, arriba Tengo un hielo Escóndete, escóndete Marica Mátalo Tenemos el carro Yo voy a unir uno del carro Yo voy a unir uno del carro Marica No, desde aquí no tenemos misión Está arriba, está arriba El man está arriba C4, 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 C4 C4, 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 C4 C4, 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 C4 C4, C4, C4 Marica, los del carro Estaban a un tiro dos personas Marica El otro lo va a unir, eran tres Me tiró, me tiró Me sigue marcando allá Me sigue marcando allá Me tiró, me tiró, me tiró ¿Los del carro qué? ¿Dónde están? Tenemos gente al lado, marica Estoy escuchando pisadas por acá Si, ahí están adentro, los veo Me revetó La revetó porque no tengo placas, marica Va a salir por ahí Franco, va a salir por ahí Eliminado Jódete, jódete El otro lo quité las placas Ahí se revetó contigo ¿Será que voy por mis cosas ahí? Si Voy ¡No! 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 ¡Andrés aquí! ¡Tengo una acá, baby! ¡No! 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 Me estoy replaqueando ¡No! 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 De pronto era ese, ¿no? Marica, no se ¿Sabes que cae arriba? El man fue down Tenemos para revivir, revivir a Toño, revivir a Toño Voy a revivir a Toño Dale, te curo Toño, tus cosas quedaron dentro de la zona o fuera de la zona, Toño De igual forma hay bastante luz Aquí están las cosas de él Dio un UAB sobre la mano Yo creo que se manda Andrew cúreme, lo tiro un UAB Tengo un ammo box Dale Avisa si tiro el UAB de uno o nos esperamos Tiro plata para que compren placas Y anda Está Syncash Ahí está Syncash Mira, mira, mira No, 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 nos prosperamos la pelea Dejemos y crucemos Porque nos van a decir que lindos nos ven cruzando en tránsitos Eh, tiramos una plaga, una plaga Aguantad la pelea Ya, ya, ya Ahí los tiré ¿Tiene UAV? Izierta Mira, mira, están tirados en el piso A la semana los plomearon, no sé quién Tiene uno más atrás Seguimos avanzando, seguimos avanzando A la derecha Ya lo vi Qué lindo te ves, esperancita Mira a la derecha A la derecha A la derecha Sigamos derecho, sigamos derecho Sigamos derecho Reino a uno, reino a otro Dale, esos manes los podemos cerrar Me preocupa es porque yo sé que atrás de ellos había unos snipers No seas politico ¡Puera, golpea con la que viene el nene! ¡Ahí está el nena! ¡Ahí va el nene! Ya lo vi Máje uno, más e uno Están cruzando En campeón 1 Márcalo a otra G argumento 1 Davin, ¡No! Joya, sinậu... Davin otro, Davin otro Tengo un pac y yo lo diré Hay uno que está detrás de la roca sin... Me dejaron, me dejaron Me dejaron de ir a la casa Tu solo disparas y corre Me dejaron de ir a la casa Los están pujando, los dos le van, le van, le van Se me tiraron a la casa Son dos, van por acá, van por acá Están ahí adentro, tienen que estar ahí adentro sí o sí No, marica Es que por aquí había mucha gente amigo Usted ha tirado al UAV En la presión hay un equipo grandísimo Adelante tiras a uno, soño te caigo Andro, si que vamos acá, acá hay full Full cobertura, Andro Ayuda a cerrar atrás Ay, van carro Amigo, no, amigo te están Hasta el de la piedra Sí, sí Uy, de la preciosa Ya hay un equipo de cuatro metido Enemies Enemies Vete, vete, vete tú Ahí estás Ahí estás, freaky Eliminado el sniper Vale, vale, echame atrás, echame atrás Dale, nos movemos Pepe Uy, manica Olvídalo Olvídalo De la izquierda De la izquierda no puede dar otro equipo No sé Oye, Toño, Toño está Eh, espoteado o no No El problema es que los de la prisión Sí, son los de la prisión Me están tratando de Réguelo, réguelo, réguelo Toño Ahí me están disparando, papi Tienes que acostarte bien Tienes que acostarte bien Más de uno a prisión, más de uno a prisión Tenemos tiempo Bueno, Toño Vámonos, vámonos Vámonos a la izquierda, vámonos a la izquierda Ojo a la izquierda Ojo a la izquierda No, ojo a la izquierda Tienen un equipo atrás Tienen un equipo atrás Los de la casa Los tienen que cerrar Yo no tengo placas, Charcha Si me puedes tirar placas Aquí, 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 aquí Mira, coge las dos placas Cuidado, cuidado, cuidado Jx el Jx el Por D&T ют Sacar yo Queda, queda mucha gente Mare Acerca al esquincén Uy, Hay Ro C4 No jsj solo por atrás ¡Ahhh! ¡Ah! Güey puto se manda trasman ¡Ah! ¡Qué risa que pegué gente! ¡Oh! ¡Aja! ¡En toda la mitad hay uno marica! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Erro! ¡Pepi lo viste! ¡Someone behind us! ¡God damn! ¡Sniperos de la izquierda! ¡Pepi lo viste! ¡De la izquierda 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 tope! ¡Aquí me! Si tienes cold blowers no Porque si no tienes intermica y por ahí no te verían Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto ¡Están andando arriba! Los de arriba quedaron más limp ¡Mira los pepi a él al fondo! ¡Uy! ¡Están mirando! ¡Mira los pepi! ¡Mira los pepi! ¡Navidad hace más! ¡Qué risa! Hay placas malparidas A mismo tiempo El de abajo tenía placas, pero... Tienes que subir Tres equipos, cinco personas ¡Uy! ¡Hardbeat! Tres equipos... ¡Jué Pharaoh! ¡Oh my god! ¡Pepi uno contra uno! ¡Peli 포인TAYU!" ¡Y creo que esta abajo del hombre! Plaga Recarga Ya, esta full O tu tienes que asomar El gas está moviendo, nueva zona de seguridad En la zona, ubicada Porque tienes una IP Mete la zona y el man se tiene que mover hacia donde estas Si, si, el man se tiene que mover hacia donde estas Tiene gas moviendo Vos las matas Vos las matas Ya, lo escuchaste, tosiendo Tiene zona Ya lo vi No le cari, wey, puta 23 fucking kills, man WOOOOO Linda baby linda WOOOOO Marica Me puta Prova Uh UF 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 UF